Hola mis niños, bienvenidos una semana más a este recurso adicional. Este día vamos a crear algo increíble. Pero antes de decirles qué vamos a hacer, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, nuestras crayolas, pegamento y el elemento estrella es tierra. Un vasito con muy poquita tierra porque no vamos a necesitar tanto. Una vez que ya tenemos todo el material por aquí cerca, vamos a empezar. ¡Manos a la obra! Vamos a comenzar nuestro diseño usando nuestra imaginación y sobre todo usando las características de este tipo de paisaje que vimos en clase. Recordemos que este paisaje tiene como característica que hay pocas casas, casi no hay autos, por eso yo elegí un tractor en mi diseño. Vamos a encontrar un cielo despejado y sobre todo mucho espacio, sin olvidar la parte de los animalitos. Yo voy a dibujar una vaca. Ahora pasamos a la decoración. En el área del espacio pondré un área verde que será pasto y la otra área que es la más importante será tierra. Voy a remarcar usando mi crayola. Para el caminito quiero un color gris, así que usaré mi dedo. Ahora vamos a la textura real de este paisaje. Coloquen pegamento en el área que ustedes deseen para la tierra. Y vaciamos un poco. Dejamos secar unos segundos y tendremos un resultado algo así. Una vez que el resultado les haya gustado muchísimo, le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para recibir todas sus evidencias. Que tengan muy bonito día, cuídense mucho y les mando muchos, muchos besos. Bye, bye.